Hoy comparto con ustedes, no solo este informe de resultados, también quiero compartir con ustedes un poco de mis sentimientos. Estar aquí, de frente a ustedes, no es ni ha sido nada fácil para una servidora. Por supuesto, que he sentido que me derrundo. Por supuesto, que he sentido que me quedo sin fuerzas y sin aliento. Y que de pronto, me desvanezco sin saber cuál es el camino que debo de tomar. O hacia dónde me va a llevar esta lucha incansable por lo que creo, por lo que pienso y por lo que estoy segura que va a dar la pena. A veces, he pensado en ya detenerme. He pensado que ya no tiene sentido. Pero cuando volteo, te recibo una sonrisa. Cuando recibo reconocimiento, cuando simplemente entrego una obra y una acción en el bendicio de la población, pienso. Caramba, por supuesto que vale la pena. Vale la pena luchar contra las mentes egoístas, necias y la gente que no tiene misión. Vale la pena luchar contra la confusión. Vale la pena luchar contra la gente que quiere el poder y el dinero para beneficio propio. Vale la pena, señoras y señores, que el próximo presidente municipal o presidenta municipal de la ciudad sea una persona con valor, preparada, capaz, competente. Una persona que le dé continuidad a las otras acciones que hemos hecho en el edificio de este maravilloso municipio. Con supuesto que va a debater amarrar las manos a aquellos que quieren un beneficio personal y que quieren perjudicar a nuestro pueblo. No queremos recorrer, no queremos injusticias, no queremos que se repiten el progreso y las buenas acciones. Yo decidí entender nuevos métodos, enfrentar con valentía los nuevos proyectos que se me presentaron. Porque desde otra finchera quería seguir avanzando la voz muy fuerte, muy fuerte para traer más oportunidades a nuestra febrero. Sin embargo, señoras y señores, acepté con humildad y entendí que Dios quiera trazado el destino de cada quien. Entendí que la fuerza de cualquier ser humano no sale y no carece, sino el levantarse de las redes que sean necesarias. Hoy, como verdad, aquí estoy, dando la cara una vez más por este pueblo. Me he levantado y he vuelto a prender el pueblo. Y seguiré dando la cara con amor, con perseverancia, con constancia, con disciplina, con honradez. Porque creo que debemos seguir luchando sin tregua alguna para alcanzar los sueños. Hoy estoy más felicidad que nunca. Que debemos de la verdad. Por eso sin trabajar juntos y comprometidos para dejar el día de mañana a un mejor México, a nuestro querido, a nuestras próximas generaciones. Yo quiero que a México le vaya bien, yo quiero que a México le vaya bien, yo quiero que a de la Cruz, a de la Cruz, a de la Cruz, a toda esa zona, a toda esa región tan importante y productiva, a la zona sur de la Cruz, le vaya bien. Yo quiero ser lo mejor mexicano. Yo quiero seguir luchando por hacer un México más justo, más imitativo, por más igualdad, por menos pobreza, por menos injusticias. Hoy, como mujer, como madre, como ciudadana, anhelo dejar un legado positivo a las próximas generaciones. No podré solas, señores y señores, necesito de ustedes, de ese compromiso, de ese trabajo, de esa mental, de ese arco, de ese amor y de ese entusiasmo. Los invito, los exorpo, los convoco a seguir luchando por lo que queremos. Ayúdenme a seguir construyendo un mejor gobierno, ayúdenme a seguir construyendo un mejor país, un lugar más justo y con más igualdad para nuestra gente. Hoy, esta tarde, para mí, ha sido crucial en mi vida, de verdad, mi más profundo agradecimiento por todos aquellos que vivieron simplemente por cariño, por afecto y por estar conmigo en este gran, en esta gran presión solerente de camino. Tengan por seguros que no se les cuelga, ni un solo tristante, que no son esas personas y que ni conocen, saben bien, no son esas personas que tiran a su alma. Al contrario, he recalmado las vidas y me he vuelto a encomendar a Dios para que me impide, para que me dé fuerza, para que me diga y para que me lleve su camino correcto. Voy a terminar esta encomienda hasta el último día de mi administración, haciendo las cosas por amor. Gracias a todos ustedes, a mis amigos, a mis familiares, a los líderes políticos. Gracias a todos aquellos que me encuentran en la salida de la ciudad. Gracias a mi madre que se encuentra en la situación. Gracias a mis hijas que han tenido muchas horas de presencia. Y que siempre les solicitamos, me están deseando hoy. Mucha fuerza para hacer vida de hoy. Gracias a todos. A todos aquellos que han estado al lado, muchas gracias. Y de verdad, estos presentantes que hoy por les he demostrado no serían posibles, sin gente tan capaz y incompetente como la que está al lado. Un fuerte aplauso para mis compañeros de trabajo, a todos los que han estado al lado. A todos los que han estado al lado, a todos los que han estado al lado. Recuerden, recuerden siempre. En lo directo, vamos para la salud. Gracias a todos los que tienen y vamos por más. Muchas gracias a todos los que han estado al lado. Feliz cumpleaños a todos y cada vez más ustedes.